¿Uno de los peores partidos argentinos en el campeonato? ¿Peores? No, 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 no creo, no, 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 yo creo que el primer tiempo fue quizás medio opaco, el partido ellos no manejaron mucho la pelota, pero el segundo tiempo yo creo que fuimos superiores. ¿Y crees que el gol tempranero cambió el desarrollo del partido? Siempre cuando te hacen un gol temprano se cambia todo, ¿no? Y más contra equipos como estos que se resguardan bien, juegan bien al fútbol y bueno, desgraciadamente el fútbol tiene estas cosas. ¿Crees que después de que quedó fuera de la Copa argentinos, ahí empató y no ganó desde que quedó fuera de la Copa, ¿eso fue un baldazo a agua fría para ustedes haber quedado eliminado en la Copa? Si bien venían jugando muy bien en la Copa ganando de visitante, ¿crees que fue un baldazo a agua fría? Sí, sí, obviamente que eso fue un baldazo a agua fría, pero nos levantamos rápido, ganamos enseguida después de la Copa y bueno, empatamos con el gol y ahora bueno, se nos toca perder contra un buen equipo, ¿no? Se nos había enojado a la gente, sobre todo con Navarro, ¿crees que él fue responsable de lo que pasó hoy? No, cuando se pierde somos todos responsables y cuando se gana también. Yo creo que todos tenemos culpa, cuando se pierde y cuando se gana.